despues te digo despues te digo esta bien despues te cruces bueno te doy como que estoy jugando a esta se hace al rabo no creo nada ahi te doy el soco se cae en todo tío tiras un beso tiras un beso ahi quito quiere que le mande cebolla allá jo boliviano ya soco como te esta daba esta valita en tu parque boludo fuiste si no como el sueño es es ese esta re enganchado se anima a jugar se va a comer con esa que a ver que pasa hablame yo tengo 26 voy a firmar las trampas que hacen boludo son los primeros es mío es mío es mío dos te quiero he 20 andale Mau veinte justified vio presa amigos quita quito R ¡Pero dos maricones! V**, ¿qué me dijiste? ¿Dónde está? Me dijiste dos faltas A dos faltas con dos vino A dos patas, a dos vinos. 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 Si. No, pero... Se despertó. Se despertó, boludo. Tomate el agua, boludo. ¿Hay otro, boludo? Si no, boludo. Vamos a jugar, pelado. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Ay, la concha de la loba. Lo abarcaron, pelado. A mí no me voy a jugar. Yo entré una pareja nueva. Mirá José. Mirá José Gustavo, eh. Yo entré una parejita nueva allá. ¿Sabés por qué dio? Porque le grité yo, si no, no da. No, no da lo que estive hablando contigo. No, no está hablando contigo. no, no está hablando contigo que lo que jugaste con tu. No, no está la puta que lo, marido, muero. Lo agarre justo, boludo. Lo agarre justo cuando hice así, si. Lo agarre justo, José. No se, no se, no hagas re gusto conmigo Dormi, dormi, dormi Dormi, dormi Dormi, dormi Dormi, boludo, que te va a decir algo No digo que va a salir por internet nada mas Pero nada mas que eso lo va a pasar Cuando pongas quebra el champudo Te va a aparecer un video Nada mas, boludo Dormi, dormi Ya lo viste? Bueno ahora vas a salir vos por ahí Vas a salir vos dormi Esto es por ir de puta No tenes que ir de puta, boludo Tenes que limitarte Sabias que venias para la cancha tenes que cuidarte Quiero Chau hasta mañana Hasta mañana Hija de muerto Vamooo Vamooo Que soco Tienes que gustavo Tenemos que ir Tenemos que ir Me viene a correr con dos pesos Me viene a correr con dos pesos Me viene a correr con dos pesos Me quedo No, no, eso es dos partes Yo no voy a pagar No, no, no Yo te pago la wheeler La wheeler Que bueno Trae que se me la, boludo Acá tenis los pinos de mierda Con rascos de mierda Se me loco Me deja mas parado Me deja mas parado Me deja mas parado Si uno no quiere pagar Yo me enojo y me voy Yo me enojo y me voy No Me gusta Veintiuna 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 Veintisiete Cuanto? Veintisiete 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 Mira esa, no conviene nada. El vuelto te lo agarras para vos. El vuelto te lo agarras para vos. El vuelto te lo agarras para vos. Ah, yo tengo 5 pesos. Ahí esta 7, toma 7. Te lo tomas, ahí te da 7. ¿Viste que pongo 7? ¿Viste que pongo 7? ¿Viste que me tengo martillado? ¿Viste que me tengo martillado? Que maldito que es. Que maldito que es. Que maldito que es, boludo. Ahora que el soco enganchó, boludo justo. ¿Viste? ¿Viste que se quema el parado? ¿Viste que pagamos el vino y la coca? Poca cola, eh. 2 pesos a meón. ¿Bien? Al soco. ¿Tenés manera? ¿Eh? ¿Vas a ir a comprar? ¿No lo alarmí? Dame un beso. No, no pongas la oreja, dame un beso. Dame un pico. Dale un beso porque te va a dar un pico. ¿Dale un beso porque te va a dar un pico? ¿Dale un beso? Te van a volver loco. Te van a volver loco loco ha hecho esto. Y ya te echó. Lo vemos. ¿Para la dos y vamos? ¿Para la dos? No, está cortado. No, ya está por la parte. Está moviendo. Lo vemos técnico. Lo vemos campeón. ¿Dale un beso para acá? ¿Las pilas ahí podés doblar? Sí, doblas, doblas, son dobles. ¿Y no vas a otro beso? No. ¿No vas a otro beso? Pico de un picacho. Chao, loco. Chao. Chao, bien. A la guía de Hielo 2 vivieron pico. Nos vemos. A la Eta de Hielo 2. A la Eta de Hielo 2. ¿Dónde está la concha, tu hermano? Chao, nos vemos. Cuídense, Che. Abrile, Ariel. Ariel, abrile. Ahí se abre el Ariel. ¿Está en esta lucha estancando palo, boludo? ¿Cuánto precio? ¿Cuánto precio? Vení, vení, vení. Quiero. Quiero. Quiero.